Gracias Carolina, gracias a los demás miembros del equipo que nos permite llegar hasta ustedes cada día. En el caso Coral, el doctor licenciado, doctor, bueno creo que el licenciado, Félix Porte, un conocido abogado, presentó una recusación en contra de Kenya Romero, que es la magistrada que estaba conociendo la medida de coerción. Yo no voy a ponderar los méritos que pudiera tener la magistrada Kenya Romero, a quien conozco de hace mucho tiempo, y sé de las grandes batallas que ha tenido que enfrentar y su condición de juez de muchos años, su experiencia acumulada en las líneas judiciales, a Kenya la conozco. Y sé que Félix Porte es un abogado de mucha estridencia y pocas luces, pero ejerce el derecho y bueno, tiene todo el derecho de ejercerlo, por supuesto, valga la redundancia. Pero lo que quiero realmente criticar es el hecho de que el abogado Porte recusa a la juez sin ningún motivo aparente. Y luego cuando le reclaman, entonces él dice, bueno, la estrategia de un abogado, esa es su estrategia, ese es su método de defenderse, de enfrentar el proceso. Entonces, no me pueden criticar por eso. Luego, la Corte de Apelación Penal hace, creo que ayer, dictó una resolución en la cual rechazaba la recusación. ¿Por qué era rechazable? Porque en definitiva el propio abogado sabía que no iba a tener mayor, no iba a repercutir, no iba a tener mayor importancia. Y los jueces fueron lo suficientemente diligentes y rápidos para tomar una decisión y que ese proceso no se viera empantanado, porque una recusación empantana el proceso. Ahora, yo lo que me quiero referir es al manido expediente, al uso del manido expediente de la recusación, lo cual es una perversidad. Lamentablemente, es una perversidad recusar a un juez en esas condiciones. La recusación es un derecho que tiene la parte que dentro de la defensa técnica ejerce el abogado por su condición de defensor técnico, pero indudablemente que es perverso, sobre todo cuando se hace sin motivo aparente, solo por estrategia y, por supuesto, constituye una estrategia estúpida. No hay una estrategia más estúpida que recusar a un juez, porque yo le voy a decir una cosa. Queña Romero no es de madera, ni es de piedra. Queña Romero es un ser humano. Y este abogado, este abogado acaba de recusarla. La corte inmediatamente rechaza esa recusación, pues ella no se va a sentir muy motivada a ver ese abogado con buenos ojos, independientemente de que pueda mantener su posición, su resiedumbre, su calidad de juez, con su visión del proceso y de los hechos como tal. Pero cuando ese abogado le plantea algo, ella lo va a mirar dos veces. ¿Por qué? Porque este fue el que me recusó sin causa aparente, solo por estrategia. Y esa estrategia puede ser parte de esa estrategia. Tengo que verlo muy bien. ¿Me entiende? O sea, al final, tú te estás haciendo el araquiri. ¿Por qué? Porque es muy difícil y sobre todo el expediente aquí mismo en Macorís, se ha dado en varias ocasiones, incluso amigos míos, amigos de Francis, abogados, colegas, a quienes quiero y estimo, pero han utilizado ese recurso de una manera indiscriminada y eso es pernicioso para el proceso y pernicioso para el sistema. Es pernicioso. Miren, yo tengo 38 años de ejercicio del derecho. Yo no recuerdo, no recuerdo haber recusado un juez nunca en mis 38 años de ejercicio pleno. Pues no es que yo ejercí hoy y lo dejé y volví en 10 años, no. Yo he ejercido el derecho todos los años de mi vida después que me gradué de abogado. Desde 1982 para acá he estado en los tribunales ligados al ejercicio profesional del derecho. A veces como funcionario del Ministerio Público, que también es parte del ejercicio, también se ejerce el derecho y otras veces como abogado privado, como abogado en el ejercicio privado de la carrera. Nunca he recusado un juez, que yo recuerdo nunca he recusado un juez, porque para mí el derecho tiene una ética. El derecho, la labor de defender individuos tiene una ética. Y lo primero que tú tienes que ver es tu cliente. Y una recusación sin fundamento, incapaz de prosperar, lo que hace que perjudica a tu cliente. Eso es una traición al cliente que ha confiado tu libertad o tus bienes a ti. Yo recuerdo, oye esta historia Carolina, yo recuerdo en una ocasión, que no recuerdo, de quien voy a hablar, no voy a mencionar el nombre porque es una juez que todavía está activa. Pero esa magistrada estuvo en el juzgado de paz en una ocasión y luego pasó a ser juez de tierra. Yo no recuerdo en cuál de los dos momentos de su vida judicial fue que ocurrió este hecho que voy a comentar. Miren, yo he llevado un caso y esta magistrada, yo le plantee un incidente, un incidente del proceso. Y ella me lo rechazó. Le plantee otro, me lo rechazó. Le plantee otro y otro y otro y me lo rechazó. Me rechazó seis o siete incidentes. Los últimos que habían, que yo había, porque yo había analizado lo que se podía incidentar. Le dije, le voy a plantear este otro, magistrada, para que me lo rechace. Y efectivamente, le plantee un séptimo y me lo rechazó. Y con todo y eso, yo terminé ese proceso con esa juez. No obtuve ganancia de causa, no la obtuve. Pero, pero, mi ética como abogado es llevar el proceso hasta el límite, sobre todo sin necesidad de recusar a un juez. A menos que no se trate de algo tan evidente que uno tenga obligatoriamente que decirle, magistrada, yo la voy a recusar, iníbase, porque yo la voy a recusar por tales y tales cosas. Imagínense ustedes que una de las partes, la parte contraria mía en un tribunal haya sido pareja de esa juez, o de ese juez, o que sean socios comerciales y eso sea de conocimiento público, pues con razón, ahí uno tiene que actuar. Pero, pero, por un criterio que yo pudiera tener acerca del desenvolvimiento del proceso, no señor, yo he sido un hombre en eso, he respetado esa, esa, el uso de ese derecho lo he respetado, no lo he puesto en práctica y lo he respetado siempre. Aquí se ha estado dando en los últimos años, y eso yo lo sé porque tengo unas relaciones de amistad que rebasan la condición de juez, y eso con muchos jueces de San Francisco de Macorí, con jueces de posición de jerarquía en San Francisco de Macorí. Ellos se preocupan cuando ven que la abogacía que se ejerce en este momento, se está ejerciendo con un cierto aire de kamikaze, un cierto aire de kamikaze, que eran aquellos famosos pilotos de aviones japoneses que se tiraban, no importa que tuvieran un cañón ahí listo para dispararle el tiro y desbaratarle el avión, pero ellos se tiraban como quieren. Entonces, eso es peligroso, y han ocurrido casos en los tribunales en los que se han recusado jueces solo por recusarlo. Como también ha habido casos de jueces que han ido quizás un poco más allá cuando han planteado, yo a caso de fulano de tal no subo. Lo hacen por un asunto de responsabilidad, pero a veces uno se siente y se ve perjudicado por eso. Pero bueno, eso no es tan grave, eso no es tan grave o eso no es nada grave comparado con recusar a un juez como una táctica del proceso, como parte de tu estrategia. Eso es perverso y eso es ser antiético como abogado. Y lo que más necesita el derecho en tiempos anteriores y en este tiempo es ética en el ejercicio. El derecho necesita ética porque no la hay. No la hay y eso es una cosa que nos afecta mucho a nosotros los abogados. El abogado debe saber que él representa los intereses de un tercero, de otra persona. Que ese caso que tú llevas no es tu caso, pero es tu caso. O sea, es el caso que tú tienes que defender. Y como abogado, yo como defensa vivo bajo el criterio de que mi cliente es mi único norte. Pero una actitud de esa naturaleza, una recusación sin fundamento, una recusación solamente para lograr un espacio de tiempo, indudablemente que es una traición a tu cliente porque lo está indisponiendo con el juez. Aunque el juez no quiera porque es humano. Es un ser humano. No es un tipo de piedra o de madera o de cartón. Es un ser humano. Y olvídese, los seres humanos tenemos una conformación muy particular. Entonces, en definitiva, yo soy un seguidor, y lo he sido desde que leí el libro, yo soy un seguidor de Francis Lee Bailey. Francis Bailey, un famoso abogado criminalista que además de abogado era veterano de la guerra de Corea, era oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y fue veterano de Corea. Es un piloto y él cuenta que manejando un avión Piper Cessna, o Cessna Piper, de nueve pasajeros, iba sobrevolando el estado de Virginia del Norte, y en ese momento sintió una luz roja, vio una luz roja que se encendió en el tablero, miró a la derecha, se le quemó, se le estaba quemando el motor derecho, y apagó el otro, planeó y pidió pista dondequiera que se pudiera tirar un avión para salvar su vida. Y él decía, él cuenta que en ese momento se dio cuenta, se enteró, supo lo que era un hombre solo. O sea, él decía, en ese momento cuando estaba solo allá arriba, me di cuenta lo que era un hombre solo, lo que tú tenías que hacer y tenías que enfrentar como un hombre solo. Y dice, ahora, cada vez que voy a la universidad, a mis clases de derecho criminal, lo primero que le enseño a mis estudiantes es a ser un hombre solo, porque eso es el abogado penalista, un lobo del desierto dispuesto a dar el salpazo. Eso es lo que tiene que ser un abogado, pero no utilizar esa condición de lobo del desierto para herir al que menos debe herir, que es al juez, con una recusación infundada, negando su condición de equilibrio, su condición y su responsabilidad como juez en ese juicio, en ese proceso. Una crítica acre para mi amigo Félix Porte, que metió la pata hasta la ingle. Debiera pedirle perdón públicamente a esa juez. Gracias. Excelente, amada.